Nel es Harina Ya llegó su teniente, perro Quería Harina, te están dando ganas de bailar un perro cumbión Un cumbión más loco Ya llegó su teniente ¿Vienes Happy? Nel, vengo a círculos Es Harina Uy, papaya de Celaya Ahora sí, un cumbión más loco Vamos a meternos cosas por la cara Ay, papá, hazla, tus hijos vuelan ¿Querías Harina? ¡Soy te va! ¡Aquí andamos mi comandante! Sin novedad Perro Perro